El encuentro, mira se terminaba tomando la cabeza, recordemos la expulsión a los 50 segundos, muy bien claro está, de Herrera, injusta expulsión, el remate de Arrieta que sacaba hacia un costado, Ascona, digno eh, lo de Trujillanos más allá de sus limitaciones, Independiente nunca terminó de prevalecer aún jugando con un futbolista más, el remate ahora de Junior Sornosa, esta fue la mejor de Independiente hasta el gol, y ahora viene otro parecido, no sé si recordás que va a terminar sacando el arquero, Leandro Díaz, este disparo ven, casi un calco del anterior, correcto, afinó la puntería, Junior Sornosa que igual no tuvo un buen partido, y Leandro Díaz fue otra vez sobre el palo y le sacó hacia un costado, a los 36, la última del primer tiempo para el conjunto visitante, cabezas de cabeza, sí señor, y Ascona que volvía a quedarse con el balón sin otorgar rebote. Luego del descanso llegaría esta acción, Escoba, que controlaba el arquero Ascona sin problemas, el remate de Cortés que prueba a Díaz, se le movía en el camino el arquero, ¿no? Sí señor, otro centro de Núñez, despejes varios, mal hechos, andaba por allí Cortés, también llegaba Guerrero, terminan sacando con golpe de cabeza en esa cueva, el tiro libre, sí señor, de Argenis Gómez, y el arquero en dos tiempos, Ascona, ¿sabes qué terminó siendo también de lo mejor el partido en cuanto a sus respuestas, no? Correcto. El estimo por el resultado a este hombre, a Solís, pero el arquero tal vez fue el que mejor trabajó, ¿no? Solís, Solís, quedaba muy poco el partido, pero habría tiempo para más, así lo festejaba Solís que después vería la amarilla, quedaba cara a cara con el arquero, nada que hacer para Díaz, definía a Solís, todo pedía en mano, y va a llegar el gol del empate. Sí, señor. Inesperado para la mayoría, ¿no? Correcto. Va a llegar el largo envío aquí de Maker González, la pelota pasa por cabezas, después del enganche llega el pase vertical, interesante pase, en diagonal en realidad. Por detrás de León, Mina se quedó dormido, y Sergio Álvarez definió así, tocándola de punta, no le alcanzó igual a Cruzullanos en su intento, en su esfuerzo. El empate terminó favoreciendo a Independiente del Valle por el 1 a 0 que había logrado en el partido de ida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.